Plaza Sendero Villahermosa presenta Plaza Sendero Villahermosa cerró con broche de oro un año lleno de emociones y lo hizo sumándose a una noble causa, la del juguetón evento que organiza una televisora nacional para que miles de niños puedan recibir un juguete nuevo el Día de Reyes Es el último evento, con esto cerramos yo creo que muy bien el año 2018 y esperamos a todos los clientes el próximo año 2019 con más eventos, más activaciones, sorpresas con toda la familia para que se diviertan y pasen un rato muy bonito y hagan sus compras Familias completas y sobre todo los más pequeños pudieron disfrutar de las actividades divertirse y conocer más sobre esta campaña Pero no fue todo, pues ese mismo día el Mimo Navideño recorrió la plaza repartiendo dulces a los visitantes El 2018 termina, pero Plaza Sendero tendrá más sorpresas para los próximos 365 días del 2019 Plaza Sendero Villahermosa presentó